Hola, soy Cintia de Elite Accounting and Income Tax, cambio de nombre ante la Administración de Seguro Social. Si usted se cambió el nombre luego de un matrimonio o divorcio reciente o por alguna otra razón, debe notificarle este cambio a la Administración de Seguro Social antes de presentar su declaración de impuestos. De no hacerlo, su nombre no coincidirá con su número de Seguro Social y la declaración podrá ser rechazada o podría demorar el reembolso en caso de tener una. Para actualizar su información con la Administración de Seguro Social, debe usar el formulario SS5, Solicitud para una Tarjeta de Seguro Social. Puede obtener este formulario entrando al sitio web de la Administración www.ssa.gov. Debe presentar documentos que avalen su cambio legal de nombre como certificado de matrimonio o sentencia de divorcio al momento de hacer su solicitud, la cual puede realizar en línea o dirigiéndose a las oficinas de la Administración de Seguro Social. En Elite Accounting and Income Tax podemos ayudarle. Llámenos al 772-337-7442 o visite nuestra página web www.eliteaccountinginc.com y con gusto le ayudaremos.